Estoy más feliz que jamás nunca en la vida, ¿no sabes? Está bien, sí, te creo, pero cuídate. No puedo creer. No puedo creer que haya sido capaz de hacer una cosa así. De jugar con... con el dolor de Leo, de mi familia. Bueno, no pienses ahora en algo que no tiene solución. Gracias por... por ser sincera conmigo y ayudarme a reconstruir todo mi pasado, por más doloroso que sea. ¿Me perdonas por lo que te hice sufrir? Perdón. Está bien. Perdón. Está bien. Perdón. Perdón. Está bien, está bien. Tranquila. ¿Verdad? Tranquila. Perdón, porque... yo no sé si tengo que perdonarte algo. Creo que... vos fuiste víctima de tu... Hola. 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 Hola, chica. Hola, Argentina. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Vos cómo estás? Bien. ¿Qué? ¿Pasó algo? No, no, no. Está todo bien, mamá. No nos asuste, pero estábamos justo... hablando con alma de la relación entre nosotras, de lo que pasó y es como bastante duro para mí. Ah, 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 sí, debe ser muy duro para... Sí, bueno, este, escúchame, ¿querés que te haga un tecito o algo? No. Eh, igualmente yo ya me voy. Pero, este, no, acá te podés quedar, si querés, no es una molestia, ¿eh? No, no, gracias, ya me iba, igualmente. Ah. Bueno, nunca voy a terminar de agradecerte todo lo que hiciste. Otro día podemos seguir charlando, si querés, ¿sabés, Juana? Hasta luego, Argentina. Chao, qué bien, chao. Gracias, eh. ¿Podés ir a la cita? Sí. ¿Qué hacía esa chica? Te dije mil veces que no le abras la puerta cuando estás sola, alma. Vos estás bien de la cabeza, te podías haber hecho cualquier cosa. Ay, mami, estás cambiada, Juana. Ya no es la misma que antes y no es tan peligrosa, no es peligrosa. ¿Vos de verdad creés que un golpe en la cabeza la pudo cambiar de la noche a la mañana? No sé, yo creo que... Que cambió, algo cambió, no es la misma. ¿No querés tomar un tecito? La verdad, cada vez que la veo, la encuentro más parecida a su pobre madre. Que Dios la tenga en la gloria, ¿no? Quiero guardarte mil caricias al regreso. Bueno, voy a deshacer las validas. No, no, quédate tranquillita, séntate, séntate ahí. En ningún apuro, después te doy una mano. Pero yo me pregunto, ¿cómo ese miserable de Laureano? Que no voy a irle pisando los talones, eh. Sí, pero ¿cómo averiguó quién sos? Porque él sabe quién sos. En cualquier momento nos tiran la puerta abajo No, no, nadie nos va a tirar la puerta abajo Nos vamos a mudar todas las veces que sea necesario No, no, no Elisa, no voy a permitir que te vuelvan a hacer daño Él sabe quién sos, yo me pregunto cómo averiguó Pienso, pienso, pienso No me lo puede explicar Yo tampoco, no sé, no tengo la menor idea Y si yo la única posibilidad es que hayan rastreado la patente de la camioneta Cuando fuimos a hacer galpón, ¿te acuerdas que nos balearon? No lo digo otra vez, se bajan o les vuelo la cabeza Bueno, pero aunque hayan rastreado la patente de la camioneta no estaba en tu nombre Sí, bueno, pero pudieron haber sobronado a alguien de la agencia y les dijo que las alquiló Claro, ah, entonces ahí vos tuviste que presentar el registro Sí, sí, exacto, sí, pero olvidémonos de todo eso, ¿eh? Vamos a seguir con la búsqueda Tenemos que encontrar a los chicos Antes que el obrío no nos encuentre a nosotros Evo, ¿qué es lo que hace con las cosas de Lenzo? Nada Me gusta que le toquen a Lenzo, ¿eh? No, estabas en el lugar porque tengo que guardar algunas cosas mías y no tengo donde ponerlas Ah, está, no, está bien, está bien, pensé que le estabas tocando igual Dejala ahí, pues, en la otra ¿Qué es esto? ¿Quién es esta mujer? No, no, la Betty La Betty es la mamá que lo crió a Lenzo La esposa de Juan Escuchame Por favor Tu papá Tu papá Y yo Fuimos muy amigos Ya sé eso, ya me lo dijiste hace mucho, ya lo sé Pero oiga Hay algo que no te dije Y que vos tenés que saber Está bien, tranquilo, tranquilo Tranquilo, descansa ahora Tranquilo Tranquilo Tranquilo, está todo ahí Él le mintió Roque le mintió ¿Cómo que le mintió? Sobre tu hija ¿Espera, Betty? No Sobre la mamá de ustedes Sobre Elisa Sosa Y el Juan Le clavaba el juego Jugaba, apostaba todo Chupaba Maquel Romualdo Alcohol Se murió hace unos meses Antes de morir Nos contó que Que el papi no se había mentido De la mami Entonces nosotros Nos pusimos a investigar Y encontramos que Que papá nos mintió Que no No murió la mami Cuando nació Lenzo ¿Ah, no? No Pasa que Él no contó eso Porque no nos podía Decir la verdad Nosotros éramos chicos No íbamos a entender Después encontramos Una carta Del papi Que le había dejado A la mami En un tractor Que teníamos nosotros Cuando éramos chicos Que era para despedirse Y decía que Que le pedía perdón Al papi Por haberse ido ¿Y tu papá No le perdonó? No Porque pensó Porque pensó Que la mami Se había ido de gusto Y no era así Manojete ¿Y Betty y Juan? Y la Betty y el Juan Buenazos Buenazos Pasa que No servían para educar Entonces Lenzo Se crió en la calle Solo Era pie de chorro ¿Y Lenzo? Pobrecito, ¿no? Qué vida de mierda Una vida Recontra de mierda Le voy a guardar esto ¿Qué vas a hacer? Voy a llamar al pueblo Pero ahora es demasiado tarde Llamemos mañana No, no puedo esperar Tengo que llamar ahora ¿Pero a quién? A Betty A Betty voy a llamar Que era una amiga mía Que estaba casada con Juan Era un... Juan era muy amigo de Roque Él tiene que saber Por qué se pararon a los chicos Y fue Laureano Él tiene que saber Dónde están los chicos ahora Pero mi amor Esa mujer cree que está muerta Le va a dar un infarto Cuando escuché tu voz Después de tantos años ¿Te acordaste El número de memoria? Pero claro que me acordé Porque así a las tareas Cuando vos me mandabas Recordar detalles Para ejercitar la mente ¿Te acordás? Entonces yo Recordaba todos los números De teléfono Lo sé de memoria Los números de teléfono Del pueblo Ahí está llamando Hola Hola Betty No, no Perdón, perdón Perdón, discúlpeme No Quiero hablar con Betty Pereira Una vieja amiga Ajá ¿Y usted no tiene algún número Donde ubicarla? Ah, no ¿Y una dirección? Bueno, bueno Muy bien No, no, no No se preocupe Muchísimas gracias Yo espero Gracias, gracias Sí, sí Se vinieron a Buenos Aires Hace muchos años Ah, buenísimo Sí, sí, parece que dejaron Una dirección Para que le manden La correspondencia ¿Hola? Sí, sí Sí, gracias La escucho Ah, dos Nueve cinco Sí ¿Y Almita salió? Se fue a comer algo Con el mecánico Pero no sé a dónde Ah ¿Y qué te dijo Cuando le contaste Lo de la casa? ¿Se puso contenta? Ah, este No, no se lo dije todavía Ay, ¿cómo no se lo dijiste? ¿Qué esperá, nena? Se va a enojar Yo la conozco No lo puede ni ver A Lauriana Tiene razón Porque él estuvo muy mal Cuando la protegió a Juana Con la mentira del embarazo Así que Almita tiene Todo el derecho del mundo Odiarlo Bueno, ya se lo va a pasar Cuando le cuentes Lo que mi patrón Está haciendo por usted Vas a ver Yo te digo No estoy segura De ir yo A la escribanía A firmar los papeles Ay, argentino Por favor No seas orgullosa Si no querés pensar Y vos pensá en tu hija El día de mañana Le vas a poder dejar Un techo Donde vivir con su familia Pero Alma No necesita una casa Se va a ir con el mecánico Ya me contó Que él compró Un terreno Se lo mostró Así que van a construir Bueno, igual Si el señor Laureano Te lo ofrece así Sin pedirte nada A cambio No puede ser tan tonta De rechazarla, nena Él le debe mucho a ustedes A vos A tu mamá Y a Alma ¿Vos pensás que él sabe? ¿Qué cosa? Lo de Alma Porque él me dijo Que lo hacía Sobre todo por ella ¿Vos pensás Que él sabe Que es su hija? Si vos no se lo contaste ¿Cómo lo vas a ver? Y lo pudo haber adivinado ¿Vos qué estás en la casa Trabajando todo el día? ¿Por qué no te fijás A ver si podés averiguar algo? ¿Y cómo querés que haga? ¿Que vaya y se lo pregunte? ¡Ah, no se aburra! Sacá la antena Estate atenta Pero no le vas a preguntar Bueno, está bien Si me entero de algo Te aviso Sí Que al final Tanto que lo vea Le vas a tener que hacer Un monumento a la bruja A vos ¿Qué mola? ¿Por qué? Porque gracias a ella El señor Laureano Recuperó esta casa La señora Mona Quería que Él Le devolviera La casa de la playa Que era del papá de ella Y a cambio Le ofreció esta ¿Pero entonces No fue una idea De Laureano? ¡No! Fue idea de ella Mirá lo que son Las vueltas de la vida Ahora Gracias a la hiena Tenés casa vos ¿Café? No, no, te agradezco mucho ¿Un té, un jugo? No, 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 gracias No, nada Recién comí una pastilla Lo que me gustaría saber En realidad es Por qué estamos juntándonos acá En lugar de hacerle En mi bufete En mi estudio Bueno, porque no las puedo Dejar sola a Juana Sabés que está pasando Un momento difícil Y bueno, la tengo que sostener Ah, yo tenía entendido Que estaba pasando Por un momento Un poco mejor Sí, está mejor Pero no quiere decir Que está recuperada Además, Laureano no está Porque se fue al abogado Así que Podemos ir al grano Por favor, ¿no? Sí, 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 sí ¿Qué pasó con el poder? ¿Lo mandaste a analizar? Sí, sí, claro Dice lo que tenía que hacer En cuanto al escrito No hubo, digamos Nada que llamara demasiado La atención Pero sí en cuanto a la firma Parece ser que tu padre Tu abuelo Estuvo, digamos Como obligado a firmarlo O pareciera que lo hizo Bajo presión ¿Obligado? Sí Bueno, es una posibilidad ¿Pero cómo pueden saber Si firmó obligado o no? Bueno, hay una carrera Que se llama Peritos en Caligrafía Benjamín Se utiliza mucho en esto Así que Realmente Pareciera ser que Digamos Por la vacilación En la escritura Por cuestiones técnicas Que yo no entiendo demasiado Pero los peritos Sí afirman Que él lo pudo haber hecho Bajo presión ¡Ay, Dios! Sin estar convencido De querer firmar Lo que firmó Pero si eso lo explica todo Por favor Eh, hay alguna posibilidad Que estuvieran equivocados Pero no suele ocurrir Como te decía Ay, Dios mío Pobre papito Andá a saber Con qué lo amenazó Esa porquería Ese canalla No, no Pero te juro Que me las va a pagar Le juro Que Laureano Gómez Acuña Me la va a pagar Muy caro ¿Y cómo te fue anoche? Bien Fuimos a A comer una pizzería Acá cerca Pero yo no comí mucho Porque tenía el estomago revuelto ¿Pero otra vez? No, tenés que ir a un médico, hija No, no No puede ser que no comas nada Pero no te preocupes Que de hambre no me habías morido ¿Qué te pasa? ¿A mí? Sí A mí nada ¿Algo te pasa? Porque te quedaste Callada más de 10 segundos O sea que eso es mal ¿Pero por qué? Tiene que pasar algo, hija